Es una entrevista sin censura. Aquí le hemos presentado, usted ha escuchado a los compañeros, colegas de Vice en México que hacen una labor increíble, impresionante como están escarbando y encontrando notas, noticias, historias que se tienen que contar en nuestro México lindo y herido. Le agradezco mucho a don Daniel Díaz, productor de Vice México, que nos tome la llamada para hablar de algo que yo ya había escuchado y que ellos han titulado en su miscelánea, una sangre por una de lluvia. Es una historia que se desarrolla en Guerrero. Saludamos a los guerrerenses que nos sintonizan. A ver, Daniel, te saludo primero y nos explicas de qué se trata esto. Bien, ¿cómo andas? Buenos días. Buenos días. Cuéntame, ¿qué va a ver nuestra gente con una de sangre por una de lluvia? Y sobre todo los guerrerenses que han de estar más relacionados a la historia detrás del documental. Perfecto, claro que sí. Bueno, este documental de miscelánea, una de sangre por una de lluvia, es una historia que encontramos en un pequeño pueblo de Guerrero llamado La Esperanza. La Esperanza está muy metida allá en la sierra guerrerense, ya cerca de Oaxaca. Es un pequeño pueblo de mil habitantes a lo mucho, que está también muy cerca de zonas que han estado saliendo en las noticias mucho últimamente. Está a unas media hora, 40 minutos de Ayotzinapa, donde pasaron lo de los 43 estudiantes. Está a sólo 20 minutos de la ciudad de Chilapa. Chilapa, una ciudad como muy violentada por el narcotráfico, por un cártel llamado Los Rojos, que ha estado asesinando a gente por todos lados, candidatos a puestos políticos, gente común y corriente. En la misma Esperanza murió ahí el antiguo alcalde. Y pues bueno, nosotros estábamos muy interesados de contar esta historia, porque justo en una zona donde se había visto tanta violencia ya por tanto tiempo, pues queríamos encontrar este pequeño grupo, Nahua, que intenta mantener sus tradiciones, a pesar de cómo les está golpeando toda esta violencia que viene de otros lados del país realmente. Y bueno, esta es una tradición violenta, mi querido Daniel. Muchos podríamos verlo como violenta, de agarrarse a madrazos y que cada sangre, que cada gota de sangre, perdón, se convertiría, de acuerdo a sus creencias, en una gota de lluvia. Sí, de alguna manera supongo que se podría ver así. Para contextualizar un poco lo que pasa en esta festividad, es una vez al año la gente de la Esperanza Guerrero se enfrenta con sus vecinos del Rancho Las Lomas, que también es un pueblo un poquito más grande, pero no mucho. Si en Esperanza hay mil personas en el Rancho Las Lomas, debe haber mil doscientas, mil trescientas. Y bueno, se juntan en un patio ahí baldío fronterizo entre los dos pueblos y hacen estas peleas, una persona contra otra, pues un poco para agradecer a los dioses, agradecer a Tlaloc por las lluvias. Entonces es una especie de festejo que hacen y una ofrenda que le hacen a los dioses de pelearse por su tierra. Entonces es la parte donde dicen que es una gota de sangre por una de lluvia. Cada gota de sangre que derrame una de las personas será una gota de lluvia que tendrán para el crecimiento de sus plantas y para el crecimiento de su tierra y para una tierra más fértil. Y definitivamente podría ser violenta, pero son de estas tradiciones que ya están como muy arraigadas en esta parte del país, no es el único lugar donde lo hacen. Y lo que es muy interesante es que hay ciertas reglas y hay cierto entendimiento entre los dos pueblos de que es un encuentro casi, se podría decir como de Vox, ¿no? Y no podríamos tal vez acusar al Vox de ser violentos. Hay ciertas reglas que dos personas están de acuerdo en hacer. Es un trato mutuo, pasa una persona de un pueblo, ve a otra persona del otro pueblo que tal vez se vea como que pese lo mismo y dice, no, pues vamos a agarrarnos a trancazos tú y yo. Y ya empieza la pelea y siempre es como muy, es muy claro que si una persona ya se casó, ya salió herida, cualquier cosa, en ese momento se detiene la pelea y de hecho es muy interesante verlos pelear y después de la pelea se toman un mezcal juntos y la vida sigue, ¿no? Y durante todo el año van a estar bien. ¿Lo entiende el mexicano promedio estas tradiciones? ¿Tienes o tienes que estar inmerso en esto, en estas comunidades indígenas para entender que no hay mala vibra, que el agarrarse a golpes es por la deidad o por la creencia o por los antepasados? Y en ese sentido, ¿poder continuar con estas tradiciones? Claro, bueno, definitivamente no es algo normal para todos los mexicanos. De hecho, pues esta es una historia que nos sorprendió bastante, que poca gente conociera y definitivamente, pues cuando nada más le cuentas a tus amigos o con otros compañeros reporteros, no, pues fuimos a este pueblo donde se agarran a trancazos, pues de principio suena muy amarillista, ¿no? Y dicen, no, pues es que esta gente que no aprende, ¿no? Pero yo creo que es importante por eso la parte de hacer un documental entero donde vea todas las tradiciones que vienen alrededor de eso y que veas como toda esta fiesta que se hace alrededor y sobre todo la parte en la que ambos pueblos están totalmente de acuerdo en hacer esto, ¿no? Y es muy chistoso como, de alguna manera, a mí se me figura un poco, no sé si alguien ha visto, de tus rayos escuchas, la película The Purge en Estados Unidos, que es un día al año donde todas las personas pueden hacer lo que quieran. ¿Matar incluso? Ajá, aquí, bueno, es un caso muchísimo menos fuerte que ese, pero es como una vez al año donde, pues, sacan todo lo que tienen y pelean. Y después de ese día, después de darse sus trancazos con la otra persona que también quería darse sus trancazos, dicen, pues ya estamos, hermano, vamos a tomarnos un mezcalito, vamos a festejar nuestras tradiciones y, pues, cada quien a su lado del pueblo, ¿no? Yo te voy a aceptar el mezcalito sin los golpes cuando te vea y te agradezco mucho tu tiempo y que continúen los éxitos con Vice en México. La verdad que me da mucho gusto que este medio independiente le esté presentando cosas diferentes a nuestra gente, que se merece esto, trabajo de calidad desde nuestra trinchera. Buenísimo, muchísimas gracias. Ya saben que los videos los pueden ver en nuestra página de YouTube, Vice en Español. Hay muchos de Michelania, acaba de salir toda una serie sobre cómo es vivir dentro de la sociedad y cultura trans en la Ciudad de México. Y ahorita estamos ya solo un par de semanas de iniciar nuestra nueva temporada de Michelania. En vice.com también, ¿no? Así es, lo pueden entrecargar en vice.com o directo a la página de YouTube. Te mandamos un abrazo y muchas gracias por tu tiempo. Vale, hermano, muchas gracias a ti. Si le gusta que le hablen sin pelos en la lengua, escúchenos de 8 a 12. Y si no, también. Sin Censura, con Vicente Serrano.